¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Marta. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Y si te gusta este video, regálame un like. Este video es sobre compras del mes de mayo. Miren, lo primero que compré son estas toallitas limpiadoras. Las compré en AGB. Se llama Sweet Pure y está hecho con bambú. Y tiene agua micelar para ayudar a desmaquillarte. Este tiene 30 toallas. El precio original de estas toallas era de $52 pesos, pero yo las conseguí en $21 o $22 pesos porque había una oferta. Miren, estas salen así. Lo que no me gusta es que se abren así porque luego esto, con tanto agarrarlas, al rato ya no pega y se empiezan a secar las toallitas. Miren, como ven, ya las usé. Y vean el tamaño de estas. Otra cosa, vean lo que estoy batallando para sacarlas. Ya se vinieron como varias toallas. Ahora déjenlas guardo. Y vean el tamaño de estas toallitas. Para mi gusto son muy pequeñas. Están muy chiquitas. Huelen delicioso. Eso sí, tienen un aroma delicioso. Yo ya las usé, como ven, y ya les puedo adelantar un poquito de cómo me funcionaron. La verdad, funcionan muy bien. Y con esto, usando esto, no requiero de usar agua micelar. Te lo pones y desmaquilla a la perfección. Son las mejores que he usado hasta ahorita. Lo que sí es que no te saca el rímel. Si traes rímel a prueba de agua, no te lo saca. Y si tienes que ponerte algún aceite, yo me pongo aceite de coco y luego con esta toallita. Pero yo requiero dos toallitas. Una para lo que es la cara y al rímel. Y otra ya para quitarme los restos de rímel porque uso rímel a prueba de agua. Otra cosa que compré es este brillo labial de Maybelline Baby Lip Gloss. Que tiene 5 mililitros y es en color fucsia flicker. Este también lo conseguí en H.E.D. en oferta. Tenían un 30% de descuento y me salió en 53 pesos. Miren, también este ya lo usé. Como se ve. Y vean, es así. Huele delicioso. Dice aquí que tiene 4 horas de hidratación. Y que es cremoso y 0% pegajoso. Y sí, sí es cierto. Es 0% pegajoso. Ahorita lo traigo. Y si te sientes los labios cremositos. Y si sientes la hidratación. Y huele delicioso. Y miren, lo acabo de comprar. Y ya dónde lo llevo. Aparte huele muy rico. Este sí, también se los mega recomiendo. Y sí me gustó. Porque hay otros brillos que te tumban el labial. O te deja la boca pegajosa. Y este no. Otra cosa que compré. También en H.E.B. Y también tenía descuento. Es este lápiz labial. Este me salió en 52.50. De su precio original. Tenía un 30% de descuento. Este también ya lo usé. Miren, lo voy a sacar. Este dice que tiene pigmentos saturados. Vean qué bonito color. Y ya lo usé. Que tiene pigmentos saturados. Que te da una sensación más cremosa. Que es labial hidratante. Y que contiene miel. Vean qué bonito. Y como todos los labiales de Maybelline. Huele delicioso. Miren, aquí les voy a hacer. No sé si lo puedan ver. Para que vean qué bonito color. Está hermoso el tono. Es el que traigo puesto ahorita. Y me encantó. Otra cosa que también compré. Es este rímel. Tenía el 30% de descuento. Y me salió en 70 pesos. Es el Great Lash Big Máscara. De Maybelline. En el tono Berry Black. Este cepillo. Este rímel. Dice que ahora trae un cepillo. Más grande. Más grueso. Y que promete. Darte volumen en las pestañas. Sin dejarte residuos. Y que es ideal para personas. Que usan lentes de contacto. La verdad. Este está cerrado. Como ven no lo he abierto. Y nunca lo he probado. Así que lo usaré. Y ya les diré. Si me fue bien. O no me fue mal. Ahí mismo en H&B. Compré estos tres esmaltes. De la marca IM. Cada uno salió en 8 pesos. Ay. No sé ni qué decir de estos. Tengo opiniones encontradas sobre estos. Este color me encantó. Ya puesto en las uñas. Se ve bien bonito. Pero que creen amigos y amigas. No te dura ni un día. Cuando ya se te cayó de las uñas. O sea. Yo le puse protector encima. Dos capas. Y no nada. No me duró ni el día. Porque ya se había descarapelado. Este color también está hermoso. Pues esto se ve bien bonito. Y este sí. Este sí me duró toda la semana completa. No se descarapeló. Obvio. Le puse protector arriba. Y no se descarapeló. Y este muy bien. Este sí. Este amigos. No sé. Si dure. Si no dure. Porque me lo estaba poniendo. Tiene un olor horrible. Huele a ajo. Pero. Un olor tan fuerte. Y tan penetrante. Que me estaba pintando las uñas. Y me daban hasta ganas de vomitar. Del olor que tiene. Así que no sé si dure o no dure. Porque obvio no voy a andar con las uñas oliendo a ajo. Entonces. Tengo opiniones encontradas sobre esto. Costaron ocho pesos. Este huele muy feo. Este es escarapela. Y este sí. Me salió bien. También compré. Esta base de maquillaje. Es la. Infalible. Promate. De L'Oreal. Esta me salió en HB. En 140 pesos. Y la compré. En el tono 105. Natural beige. Esta también. Viene así. Y esta base. Te promete. Que te va a durar 24 horas. Sin que la retoques. Que te da un efecto más de tu piel. Sin brillo. Y que te da cobertura perfecta. Y su dispensador. Viene así. Y yo la compré en este tono. Es la primera vez que la compro. A ver si. Si me queda bien. Yo creo que sí. Amigas. Por si a alguien le interesa. Ahorita en Walmart. Están todas las bases para maquillaje. En 2 por 216 o 19 pesos. No me acuerdo. Entonces yo voy a ir a comprar más. Para cuando se me acabe. Están en todos los tonos. Y en casi todas las marcas de farmacia. Para la que quiera aprovechar. Vaya a Walmart. En unas tienditas. Que están afuera de HB. Compré este lápiz. Labial. De la marca Juxa. Juxia. Nunca lo había ido a nombrar. Costó 25 pesos. Y es en un tono como rosa Barbie. Miren. Pinta así. Acá lo voy a poner. Pinta. Tiene muy bonito rosa. Tiene olor como agradable. Pero. No sé. Tiene como un subtono de olor. Que no me termina de convencer mucho. Es pegajoso poquito. No es muy pegajoso. El color es muy bonito. Muy muy bonito. Nada más lo he usado una vez. Lo voy a seguir usando. Y luego les digo. Si lo recomiendo. No. Ahorita con una vez. Pues la verdad. No les puedo decir. Pero miren. Es un tono rosa Barbie. Hermoso. También compré. De ELF. Este. Brush. And Bronzing Powder. Es un rubor. Y un bronceador. También tenía el 30 de descuento. Y me salió en 70 pesos. Todo esto lo compré en HB. Y miren. Viene en su envase. Así como de plástico duro. Para abrirlo. Solo se le aprieta aquí. Y abre. Trae un espejito. Pero no lo pongo. Porque. Que va a reflejar en la cámara. Trae un. Trae un. Acá se quedó el papelito. Trae su papelito. Para aislarlo del espejo. Y miren. Trae un bronzer. Y un rubor. El bronce. Está de muy buen color. Porque no es muy fuerte. Y también el. El blush. Sale de un color muy natural. Ahorita ya no se nota amigos. Porque ya estoy grabando con la luz natural. Y ya se está metiendo el sol. Y la verdad. No sé si se aprecie bien. Ya estoy grabando con lo último que me queda de luz. Y este sí ya lo usé. Como ven. Y sale muy bueno. Te deja el maquillaje muy natural. Y este también es un. Entre rosita y meloncito el color. Este sí se lo recomiendo. Y sale muy bien. Bueno amigas. Estas son las compras que he realizado hasta ahorita. Pero voy a dar una vuelta por Walmart. Porque hay varios maquillajes. Como son las bases. Los rímel. Y creo que algunos labiales que están. Al 2 por 219. O 2 por 179. A ver que veo. Pero bueno. De este video fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto amigos. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete!